Tiempo para ver las manos de Dios trabajando en su favor o gloria Aleluya, así como una madre que lleva a su hijo por meses en el vientre De un momento a otro, enseguida, ella tiene sus brazos por lo que muchos meses Tardó esperando, yo quiero creer que la bendición de Dios para ti Vendrá enseguida, dile dos o tres personas Enseguida el Señor hará algo por ti Aleluya y seguía a Jesús por el camino Y seguía Jesús por el camino Yo no sé si usted sabe pero hay oportunidades que pasan y no vuelven más De hecho hoy mucha gente se plantea Si hubiera recibido aquella oportunidad no la hubiera dejado pasar Si hubiera pensado mejor, reaccionado rápido La oportunidad de mi vida no se hubiera ido Hay veces que nuestra vida sucede como las olas Vienen y van Pero quiero creer que el Señor te dará sabiduría Para aprovechar cada ola de oportunidad que viene a su vida Y quiero creer que las que vendrán ahora Será mucho mejor de las que un día usted la dejó pasar ¿Por qué? Simplemente porque la Biblia dice que Dios es un Dios de segundas oportunidades La Biblia dice que Jesús un día entró en Jericó El ciego ya estaba allí Pero no lo mencionó de una parte de la Biblia Un día Jesús entra por Jericó Hace lo que tiene que hacer Reprende la maldición de aquella ciudad Rompe con la maldición que había allí Porque había un texto que dice Maldito era aquel que entrara O aquel que estuviera en Jericó Jesús rompe la maldición de aquella ciudad Entra en ella y sale Y no pasa nada Bartimeu ya era ciego Y no había aprovechado la oportunidad Cuando Jesús había pasado allí La primera oportunidad de Bartimeu vino Pero él la dejó pasar No la percibió No estaba atento Pero ahora la Biblia dice Que Jesús va a pasar por segunda vez La oportunidad vuelve a pisar la ciudad La oportunidad vuelve a entrar por la puerta Oh gloria Bartimeu se enteró Que Jesús pasaría por allí Oh gloria Para él no se trataba de la segunda oportunidad Para él se trataba de todo o nada De pronto Él mira No, no, no mira Sino que se da cuenta Que Jesús está pasando por allí Y comienza a gritar desesperadamente Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Lo que Bartimeu está haciendo es La primera oportunidad Te dejé pasar La perdí Pero la segunda Nadie me va a quitar esa bendición Jesús hijo de David Ten misericordia de mí La Biblia dice Que la gente lo reprendía Para que se callase diciendo Cállate No le molestes al maestro Cállate No le inquietes al maestro Cállate Él no te va a escuchar La multitud trataba De hacerle entender Que él no era nadie Para que Jesús le contestara Ponga atención en esto Tú eres un mendigo No tiene una casa No tiene que comer Vive la limosna Pero allí hay uno Que no solo es maestro Es dueño de todo el universo Es hijo del Dios viviente Es aquel que tiene Todo bajo dominio y control ¿Quién te hace creer Que este ser tan grande Se va a fijar en alguien Tan pequeño como tú? Es aquí donde viene el desánimo Es aquí donde el desánimo Comienza a golpear tu corazón Deje de clamar a Dios ¿Quién te hace creer Que entre tantos Justo a ti Dios Te va a escuchar Pero en esa noche Yo te aliento Como Bartimeo Insista todavía Con más fuerza La gente te va a hacer Desanimar Una multitud Tratará de desanimarte No es que son muchos Que están en la fila Y tú ahí ni siquiera figura No es que tu oportunidad Ya fue Y la pasó Pero Bartimeo Mira a Jesús Oh Gloria Mira a Jesús No con sus ojos Sino con su corazón Por eso sentía Y gritaba Jesús Hijo de David La gente decía Cállate Tú no eres nadie Él es demasiado importante Pero déjame decir Que para Dios Tú eres igual A alguien que tenga El mayor dinero En el mundo Para Dios Tú eres lo mismo Vale igual Que aquel que camina Como el que tiene Un cero kilómetro Para Dios Vale lo mismo El que mora En una mansión Y el que vive En la calle Para Dios Vale lo mismo Gloria ¿Sabes por qué? Porque para Dios No vale lo que tú tienes Sino lo que tú eres Y tú eres Hijo de Dios Que nadie te haga sentir Menos Por lo que tú tienes Que nadie te haga sentir Menos Por la casa Donde vive Por el vehículo Que manejo Por si viene a la iglesia Caminando Porque el mismo Jesús Que escuchó A Bartimeo También recibió O fue recibido En la casa De Saqueo El publicano ¿Por qué Bartimeo No se detiene? ¿Por qué Bartimeo No se calla? ¿Por qué Bartimeo Sigue gritando? Porque aquella Sería La última vez Que Jesús Pasaría por allí Después que Jesús Pasa por Jericó El Valacruz Era todo O nada Tú nunca sabes Cuando es el último día Tú nunca sabes Cuando la bendición De Dios Pasa Adelante de su puerta Y es hora De arrebatar Y usted está mirando Que anda diciendo La gente En las redes sociales Tú nunca sabes Cuando es el último día Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Aquella Era su última Oportunidad Y sigue gritando Sigue gritando Y la gente Cállate Él no te va a escuchar Cállate Él no te va a escuchar Si Bartimeo Hubiera hecho caso A la multitud Se hubiera desanimado Quiere vencer El desánimo Deje de andar Escuchando Todo el mundo Escuchar la multitud Te va a traer Desánimo Escuchar lo que Todos te dicen Te va a hacer Cerrar la boca Y no clamar Más a Dios Y es eso Y es eso Lo que el diablo Quiere Oh gloria Bendito es el nombre De Jesús Te tienes que decidir En cuál grupo Vas a estar En el grupo De los que Tiene fe O en el grupo De los que No tiene fe Bendito es el nombre De Jesús Hay gente Que está con la multitud Que no tiene fe Y está con la multitud De los que Tienen fe Pero Bartimeo Él se decidió Él dijo No voy a hacer caso A la gente Que anda gritando No voy a hacer caso A la gente Que me quiere Hacer callar Yo voy a levantar Mi voz Y voy a llamar La atención De Jesús Porque ellos Me quieren hacer Callar la boca Porque ellos Ven pero yo No puedo ver Ellos no tienen La necesidad Que yo tengo Nadie va a entender Su clamor Porque nadie Está en tu zapato Nadie siente Lo que tú sientes Nadie sabe Lo que es Estar en tu lugar Nadie sabe Lo que es Enfrentar Lo que tú enfrentas Por eso Que se moleste Con tu clamor Siga clamando Igual Siga buscando A Dios igual Nadie va a entender Tu motivo De ayuno Nadie va a entender Tu motivo De sacrificio De entrega De búsqueda ¿Por qué? Porque nadie Está en su zapato Bartimeo No tenía nadie Ciego alrededor Para decirlo Para él Me entiende O él me entiende Bartimeo Sabía Acá no se trata De la opinión De la gente Acá se trata De la voluntad De Dios Acá no se trata De lo que dice Mucho Acá se trata De lo que El cielo dice Aleluya Aleluya O él escuchaba O él escuchaba A la gente O él escuchaba A su fe Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y todos Cállate Cállate Hasta el momento Que Jesús Se detiene Jesús Jesús Podría Ir Hacia Donde Él Estaba Pero decide Enseñarme Algo A mí A ti Jesús No va Donde Él Estaba Jesús Dice Vayan Y tráigalo Al que está Gritando Vayan Y tráigalo Al que está Gritando La misma Boca Que dijo Cállate Y no molesta Ahora estaba Diciendo Anímate 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 La misma Mano Que lo quería Separtar Apartar De Jesús Ahora dice Venga Yo te voy A profetizar Algo Sabe Por qué Dios No saca Gente Persimista Acerca Tuyo Sabe Por qué Dios No arrancó Mucha Gente De cerca Tuyo Porque La misma Gente Que quiere Trabar Tu bendición Ellos Mismo Te van A decir Venga Yo voy A ser Testigo De un Milagro Yo voy A ser Testigo De lo Que Dios Hará Contigo Hay Gente Que Dios Arranca Para que No Roben Tu fe Pero hay Gente Que Dios Hace Que permanezca Para que Ellos Aprendan A tener La fe Que tú Tienes Ánimo 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 La misma Gente Que dijo Desanímate Él no te va A contestar Tú eres Mendigo Él es Rey de Reyes Tú eres Mendigo Él es Poderoso La misma Boca Que dijo No lo Molesce Ahora dice Ánimo 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 Ojalá Tú insistieras Un poco Más Y Dios Va a cambiar La mentalidad De esta gente Si tú Sigue insistiendo Tu clamor No sólo Te va a servir A ti Sino que va a servir A toda esa gente Que no creía Tu clamor No sólo Te va a servir A ti Sino que va a servir A aquello Incrédulo Que te quisieron Arrebatar La bendición Es que hay mucha Gente en nuestra Vida Que cruza Por nuestro Camino Que son Quita milagro Traba puerta E impide Bendición Pero hay otros Que son Facilitadores De milagro Yo no sé Si usted Se ha dado cuenta Pero cuando usted Está en la prueba Te apedrea Te critica Te señalan Te desanima Pero cuando Dios Comeza a levantarte Dice yo Yo he creído En ti varón Yo he estado Contigo varón Yo siempre creí En vos Déjame decirte algo Ey déjame decirte algo El Señor No depende De la opinión De nadie Para hacer algo En su vida El Señor No depende De caramán Calla Aleluya Eita gloria ¿Sabe por qué? Hay mucha gente Que te señala Porque tú tienes Algo que ellos Anhelan Y no lo tienes Con puede ser Que fulano No tiene Lo que yo tengo Y llegó Donde llegó Con puede ser Que fulano No ora Como yo oro Y tiene Lo que tiene Con puede ser Que fulano No sabe Lo que yo sé Y está Donde está Envidia Celo Bronca Ira Muérdese la boca Haga lo que quiera El que te llamó Fue Dios El que me llamó Fue Dios El que te Anda Que vayas No venga A reclamar Conmigo Vaya a reclamar Con Dios Porque Él Diga dos O tres Personas Si no te gusta Lo que Dios Está haciendo Con mi vida Vaya a reclamar Con Él Fue Él Que me llamó Fue Él Que me agarró De la mano Fue Él Que dijo Anímate Ven Porque yo te quiero Sanar Bendito Es el nombre De Jesús Vaya a reclamar Con Dios Porque Él Profetiza Vaya a reclamar Con Dios Porque Él Predica De esa forma Vaya a reclamar Con Dios Pero el diablo Es tan astuto Que hace con que Uno reclama Con el otro Pero fíjales Dios A la cual Nos llamó Déjame seguir Un poquito Jesús le mira A Bartimeu Pero Bartimeu No mira a Jesús Tú no necesitas ver Tú necesitas creer Tú no necesitas ver Tú necesitas creer Tú necesitas creer Cuando Jesús dice Tráigalo Automáticamente Él deja la capa Esta capa Era una autorización Del gobierno Para que Él viva Pidiendo limosna Y que nadie lo moleste Es como este permiso Que te dan Para abrir un puesto Y algún determinado lugar O sea Estás habilitado Para hacer eso Pero cuando Jesús dice Cuando le dice Mira Anímate Porque Él te llama Jesús no dijo Llámalo Porque lo voy a sanar Jesús solo dijo Diga Él que venga Automáticamente Él Dejó la capa ¿Por qué dejó la capa? Porque dijo Ya estuvo Si Él me llamó Ya estuvo No es que Bartimeu Agárrala por si acaso Arrastrala ahí No va a ser cosa Que Él no te sana Y tenga que necesitar Él dijo No, no Él me llama Suelto eso Eso es fe Eso es fe Cuando lo tiene delante Jesús dice ¿Qué quieres que te haga? Quiero ver Ay si esta fuera tu oración Quiero ver lo que mis ojos Nunca vieron Ay de oídas te oía Pero ahora mis ojos Te ven Estoy cansado Estoy cansado De oír testimonios Quiero ver testimonios Estoy cansado De que me anda aquí Aleluya Yo me imagino Bartimeu diciendo Me han contado Mucho acerca de ti Me han hablado Que tu sana Paralítico Resucita a muerte Me han hablado Me han hablado mucho Yo seré el milagro Yo seré el milagro caminando ¿Qué quieres? Yo quiero ver Vea Tu fe te salvó Jesús nos dijo Ahora Chao mundo Ven conmigo No Jesús dijo Su fe te salvó Está sano A lo que tú quieras Vaya donde quiera Yo no te sano Para que tú me sigas a mí Yo te sano Porque te amo Pero no quiero Que nadie me sirva Obligado No quiero que nadie Me sirva Por lo que yo le doy Sino por quien soy Dice la Biblia Y Bartimeu A partir de aquel día Seguía Jesús Por el camino Imagínense Jesús Pasando por la calle Y gente enferma Y Bartimeu se acerca Y dice Mira Él te puede sanar Pero que tú dices Hombre Él te puede sanar Pero porque tienes Tanta fe Estos ojos Que tú estás viendo acá No vio nunca Hasta el día Que encontré con Él El día en que yo Encontré con Él Yo comencé a ver A que no A que sí A que no A que sí Y Él que me sanó a mí Te puede sanar a ti Vas a encontrar Mucha gente Que te va a decir No va a pasar nada No va a pasar nada No hay milagro para ti Desista Desanime Pero no le haga caso El secreto ¿Cuál es el secreto? Clama Pero te van a trabar Grita más fuerte Este es el secreto Yo me imagino Que por donde Bartimeu pasaba Y la gente Que estaba cerca Del camino Que necesitaba milagro Bartimeu ¿Cuál es el secreto? Clama Pero me están diciendo Que me clame Más fuerte todavía Porque así como Le hizo conmigo Él lo hará contigo Alguien que recibe Esta palabra aquí El secreto es clamar Clamar en la madrugada Clamar en la mañana Clamar el miércoles Jueves, viernes, sábado Domingo El secreto es Clamar a Dios Y cuando se me intenta Encerrar la boca Intensifica el clamor Lo primero que encontró Bartimeu Gente para desanimarlo La raíz del desánimo Siempre tiene que ver Con gente Usted no se desanima Nunca por Dios Sino por la gente Que dice servir a Dios La iglesia Es una bendición Si no fuera Por las personas Sería perfecta No me entendió ¿Verdad? Ok Intensifica su clamor Lo que trae desánimo Andar escuchando La multitud La Biblia dice Mis ovejas Oye Y las Yo tengo un cierto problema Con gente Que Que pide mi opinión Y de 400 mil personas Principalmente Si la persona Está un poquito heridita Como vos Y los dos H pucheritos Así ¿Qué te hicieron? Lo mismo que vos ¿Cómo te sientes? Igual que vos Entretanto El diablo Hace un desastre Diferente sería ¿Va a morar? Usted nunca Va a encontrar A alguien Que te va a decir Vamos a orar Va a encontrar El efecto contrario Te digo Para que ore Pero no ora nunca Te cuento Para que oremos Pero cuando ¿Cuándo va a ser La reunión De oración? Aleluya Yo no entiendo Cómo Cómo que hay gente Que está En una visión Caminando con Dios Recibiendo de Dios Y buscando consejo Opinión A gente Que no tiene Nada que ver Hola Es como un caballo De Troya Es como ser de boca Y está infiltrado En la tribuna De Rive A cualquier momento Cuando descubre Que estoy de boca Y está en Rive Ya tú sabes No estoy hablando De diversidad Y opiniones Estoy hablando De gente Que le encanta Que le hace Cariñito A sus Heriditas Aquí lo que vamos A hacer es Agarrar Jabón Es que me duele Es que te va a sanar No es que En otro lugar No es así En otro lugar Por supuesto Que no es así Porque usted No necesita Usted necesita Que te limpie Bien Hola Si Bartimeo Hubiera escuchado La multitud Se hubiera desanimado No puede ser Que gente Que liquida A tu pastor Es tu amigo No, no, no Esto trae confusión Trae confusión En el espíritu Trae confusión A la gente Yo creo que Hasta Dios dice Que rollo ¿A qué pasó aquí? Bendito es el nombre De Jesús Señale a dos o tres Y diga Creo que te están Hablando No, algo Tiene que estar mal Usted no Usted cuando Se junta Conmigo No me ve Hablando mal De ninguno Pero ¿cómo Es que usted Se junta Con gente Que liquida A su pastor? Para mi pastor No es así No, mi pastor Nunca habló mal De fulano De mengano De mengano ¿Por qué fulano Y mengano? Uno más uno Pero necesito Ponerte sobre la mesa Para que tú entiendas El desánimo Que tú tienes hoy Las ganas De Será de Dios No será de Dios ¿Para dónde voy? Es por eso Está buscando Masajito A su orgullo A alguien Que te diga Baronaza de Dios Baronazo de Dios Tenía una unción Terrible Recién ahora Se da cuenta Cuando andabas En el mundo Lleno de demonios Nadie lo vio Ahora que está Limpito Bañadito Peinadito Levantando las manos Y hablando de Jesús Ahora sí Déjame seguir Con otro personaje Bíblico Marcos Capítulo 5 35 La Biblia Habla acerca De Jairo Dice la Biblia Que Jairo Va a buscar A Jesús Jairo Va a buscar A Jesús Y de pronto Una mujer Se le interrumpe Al camino De Jesús La hija Estaba mal Es como decir Urgente La ambulancia Anda gritando La sirena Ya está Prendida O sea Escaso de vida O muerte Literalmente Pero Jesús Se detiene Dice Alguien me tocó Yo me imagino Jairo Por favor Ahora no Vamos a mi casa Lo más rápido posible Alguien me tocó Yo sentí Que mientras Alguien me tocó Salió poder De mí Me imagino La desesperación De dejar Apúrate La niña Está mal No me cree La niña Está mal No para un cachito Alguien sintió Que me tocó Sabe cuando tú Estás desesperado Por un milagro Y pareciera Que todo te juega En contra Sabe cuando Estás desesperado Por un milagro Y pareciera Sé que te cierra La cancha De un momento A otro Todo está Bajo control Nada salió Del control Cuando Lo mira Y dice Por favor Mi hija Está mal Vaya Y sánela Jesús Se detiene Sano una mujer En público Y ahora Venía alguien De la casa Y dice Ya no lo moleste Murió Ya no lo inquietes El maestro Se acabó Está muerta Está muerta La niña Se acabó Otra vez Si tú crees Lo que sale De la boca De la gente Te va a desanimar Cuando alguien Cuando alguien Le dice Ya no Necesita Molestarlo La niña Murió Está diciendo Hasta aquí Jesús podía Hacer algo Ya que murió Ya no puede Hacer nada más Si tú crees A la gente Tú vas a limitar El poder De Jesús Si tú le crees A la gente Va a limitar Hasta donde Dios puede Tocar y obrar En su vida La gente No sabía Que el Jesús Que sanaba Los paralíticos También resucitaba Los muertos Te van a intentar Hacerte creer Que el Jesús Puede hacer algo Por ti Pero no tan grande Así Que Jesús Puede hacer un milagro Pero no tan milagro Así Si tú escuchas A la gente Te va a desanimar El desánimo Siempre viene Por boca ajena El desánimo Siempre viene Mira que Va a ir mal Va a ir mal Esto se viene abajo Esto se acaba A cualquier momento La olla explota Siempre Escucha a la gente Te va a ir mal Pero glorifico a Dios Por Jairo Porque aunque ha escuchado Ya no le inquietes Ya la niña está muerta Jesús le mira Y dice Crea 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 Su hija Vivirá Te vengo a decir De parte de Dios Si la noticia De la casa es Ya no hay solución Y moleste a Cristo La noticia de Jesús Es crea 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 Aunque se te pone difícil Más fuerte Si va a manifestar El poder de Dios El primer milagro Sería sanar A una niña Pero decido Va a ser un milagro Todavía más grande No un milagro De sanidad Sino un milagro De resurrección Gloria Oh Gloria Te vengo a decir Que cuanto más Se intensifica El problema Es porque el milagro Será todavía Mayor 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 Es que pastor Estaba en la mano Del juzgado Todavía había solución Pero salió la sentencia Ya se acabó Se murió No, no, no El que tiene La última palabra Es Dios El que tiene La última palabra Es Aleluya Oh Gloria Oh Gloria Un caso muy mediático En los últimos meses Fue de una pareja Donde Unos años atrás Ella dijo Que fue golpeada Agredida Pero él Reivindica La decisión judicial La sentencia Que le había sido Contraria Año después Le resulta Favorable Seguramente Seguramente Usted lo vio ¿Verdad que sí? Tiene miedo De decir No, si el pastor Me está probando Para decir ¿Qué haces? Yo no sé Por qué la gente Tiene un mito Que le vamos a regañar Y retar a todos Todo el tiempo Yo no me imagino Jesús así No, la vida Dice que Jesús Agarró un reben Y andó ahí Alor Azotazo Una vez Una vez Usted lo vio Otra vez En la Biblia De los 33 años Que vivió Jesús Una vez Agarró el azote Y sacó la gente Que vendía Dentro del templo Pero a esta imagen Le encantan Los religiosos Y agarra Este episodio De la vida De Jesús Y le pone Jesús con reben Que en la mano Diciendo El que venga a mí Ya lo sabe ¿Cuántas veces Usted vio Jesús Reprendió a la gente Con un azote En la mano ¿Y cuántas veces Usted le vio Jesús Decir Su fe te ha salvado Vete en paz Sé sano Eres libre Reciba Varias veces Varias veces Le quisieron Le quisieron Desanimar A Jairo Diciendo Que lo que Él tenía Era demasiado Grande Para un Jesús Demasiado Pequeño Eso es lo que Estamos diciendo No le molestemos A esto La niña murió O sea Estuvo Hasta ahí No llega El poder De Jesús Pero vaya sorpresa Si llevaron Vaya sorpresa Si van a llevar Aquellos Que creen Que el poder De tu Jesús Es limitado Vaya sorpresa Si van a llevar A uno Cuando vea Que el poder De Dios Es ilimitado Él tiene poder Para hacer Abundantemente Más De lo que creemos Y esperamos Aleluya Tú que vas a hacer La niña murió Y Jesús dice La niña va a vivir La niña duerme Con que te quedas Si yo estuviera allá Como periodista Va a decir Con que te quedas La actitud De Jairo fue Me quedo con Jesús Me quedo con Jesús Me quedo con Jesús Yo no sé Con que tú Te vas a quedar Yo me quedo Con Jesús Yo no sé A qué grupo Vas a quedar Yo me quedo Con Jesús Yo no sé Aleluya Hacia dónde Tú irás Yo me quedo Con Jesús La gente Siempre te va a intentar Desanimar David Muchachito Corazón Íntegro Puro Recto Sincero Vio un problema Y dijo Tranquilo Yo soluciono Ya vio esos niños Desde 8, 9, 10 años Que se las creen todas Que se las saben todas Tranquilo Yo le voy a ayudar Ya vio un niño así Que hay algo Muy pesado Pero muy pesado Y yo creo que lo alza Tranquilo Yo te ayudo Me encanta Me encanta Esta escena De un niño Intentando Demostrar a los demás Que si lo puede hacer Levantar un peso Que es Imposible A que un niño Se mueva Pero porque lo intentan Pureza De corazón No porque son creídos Pureza David se presenta a la batalla Y dice Oye Ya no se preocupe Yo voy a enfrentar A Goliat Esa información Le llegó a Rey Porque los valientes Siempre estarán Delante de gente importante Los cobardes no Los valientes Siempre estarán Delante de gente Importante Los cobardes Ni son nombrados Pero alguien dijo Mira hay un muchacho Hay que decir Que lo va a enfrentar Aquí en David Tráigalo Sé valiente Y el Señor Te pondrá Delante de tus desafíos Más grandes Los desafíos grandes Son para valientes No para cobarde Si al primer grito Usted sale disparando No está listo todavía Y te habla alguien Que antes temía A los perros Hasta que descubrí Que perro que ladra También muerde Ah creí que va a ser Lo contrario Hago público Esta mentira La gente que decía Perro que ladra Mentira Tengo la prueba Acá Era niño Perro que ladra No muerde Perro que ladra No muerde Vos no me va Iba arrastrando con Y algo ahí atado Pero descubrí algo Perro que ladra Y tú le encara Sea Sea quien sea No te estoy diciendo Que vaya Que te muerdan Te estoy diciendo Que yo Tuve esa experiencia Cada vez que corría Algo pasaba Y era para probarme Sabe cuando usted amenaza Que va a dar un paso Y él amenaza Que también va a venir Y usted hace como aquí Y él también hace así ¿Te tocó esa pesadilla Alguna vez? Encima te ríe En la cara En el nombre de Jesús No me va a morder Mientras yo hacía eso Siempre me tocaba Salir a las carreras Hasta el día Que yo este día Si estaba enojado Los pastores también se enojan Ese día estaba enojado Y vino Y yo ¿Qué? Quiero aquí Así es el diablo Viene como enojado Te voy a agarrar Y te voy a hacer pedazos Y usted dice Pero también me voy a levantar En oración En ayuno Y quiero ver Y el diablo sale disparado Gritando Huyendo de medo Ey no te estoy diciendo Yo La Biblia dice Resistí al diablo Y él huirá De ustedes Oh Gloria Resista 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 Bendito es el nombre De Jesús Resista Saúl dice Mira que Solo no vas a poder Mira te voy a dar Tres teorías Porque no vas a poder Número uno No vas a poder Dijo Saúl No vas a poder Te doy el porqué La gente que te quiere Desanimar Primero te dice No vas a poder Y luego te presenta Los porqués Y sabe algo Muchas veces Tienes razón No vas a poder Te digo porqué En tres teorías Número uno Él pelea Desde su juventud Número dos Tú eres muy joven Para él Número tres Él tiene armas Y tú no tienes Y si voy a decir Algunas cositas Que tú no sabes Número uno Mateo un león Número dos Mateo un oso Número tres El Dios que me libró Del león del oso Sigue adentro mío Incluso le siento ahora Y tengo una gana De reprender Aleluya Gloria a Dios Está bien Está bien Te creo Te creo Pero vamos a hacer Una cosa Te voy a prestar Mi armadura Porque solo Sin mi ayuda Ya te cruzó Con gente así Diciendo El día que yo No esté ahí Ahí quiero ver Qué van a hacer No, no, no Usted va a ver Yo me voy Y esto se desploma ¿Ya vio alguien así? Yo me voy Voy a contar Hasta diez Y van a ver Cómo, cómo, cómo Todo se Nada más Que no te dijeron Que diez mil Diez millones Diez mil millones Solo te dijeron Voy a contar Hasta diez Hasta ahora Sigue contando Déjame decirte algo La obra de Dios No se sostiene Por manos de hombre La obra de Dios Se sostiene Por él Y si yo no estoy Quiero ver Qué van a hacer Tranquilo Dios Va en el mundo Agarra un borracho Un dogado Le pega una buena Samariada Le saca unos Cuantos demonios Lo pone acá Todos los días Con la mano Levantada Diciendo Aunque sea Para alabar a Dios Déjame sentadito Allí Aunque sea Para alabar Ey yo te estoy Diciendo algo Vamos a ver Cantidad de gente Que va a venir De una forma Acelerada A servir a Dios A buscar a Dios Gente simple No tiene mucha preparación Pero tiene temor De Dios Amor Son sinceros Corazón íntegro Oh gloria Aleluya Sabe lo que me apasiona De esta historia De David Goliat Y ya voy finalizando Es que Todos los que estaban Preparados Ninguno Se apuntó Todos estaban Sin vete vos No vete vos Vete vos No vete Es cuando uno Le invita A una casa Y hay almuerzo Y sobró una milanesa Pedí vos No pedí vos Dale pedí vos No pedí vos Pida voy Partimos en medio No pero Por lo general Cuando vamos A algún lugar Y quede el último Pancito en la mesa Échase así ¿Verdad? No te estoy exponiendo Échase Y yo voy Disimulado En eso Somos cómplices Allá estaba Goliat decía Dame un hombre Un hombre Aunque sea Que no hay hombre En esta nación Yo me imagino David Ahora uno De mis hermanos Lo va a hacer Pedazo Ya va a ver Y uno de los hermanos De David Ahí escondido Yo me imagino Dios diciendo Él está pedido Un nombre Un nombre Demasiado Le voy a mandar Un niño Goliat dice Dame un nombre Dios dice Un nombre es mucho Te mando un muchacho De 17 años Ninguno Quiso ir Pero cuando uno Dijo yo voy Todo es cierto No vas a poder Es que hay gente Que no hace Le voy a decir Otra vez Pero con cariño Hay gente Que no lo hace Y tampoco Deja los demás Hacer Hay gente Hay gente Que no hace Y no lo deja Los demás hacer Pero en esta noche El Señor Está diciendo Si tú no te animas Hágate un costado Que hay una fila De gente Que se anima Si tú no te animas Hágate a un lado Porque hay una generación Apasionada por Dios Que si se anima Oh Gloria Hoy te vengo A desatar En el nombre de Jesús Es por eso Que cuando alguien Me escribe Y me dice Pastor Me invitar a predicar En este lado Vaya hermano Predique Pastor Me invitar a hacer Una live Vaya hermano Haga Pastor Me invitar a llevar Un mensaje Vaya hermano Hable Predique Hable de Cristo Porque me apasiona Ver la gente Sirviéndole a Dios Aleluya Cuando David Mata a Goliat Y trae la cabeza Como trofeo ¿Sabe qué dice Saúl? ¿De quién es hijo El muchacho? ¿Cómo muchacho? ¿Infrentó Lo que nadie Quiere enfrentar? Debería decir ¿De quién es El hijo del guerrero? Oye ¿Quién es el papá Del valiente? Dice ¿Quién es el papá Del muchacho? Es la Biblia Porque hay gente Que no importa Lo que tú hagas Ellos siempre Te van a ver Como muchacho ¿Quién es? ¿Este no es el hijo Del carpintero? Pero está abriendo Ojo a cegos Sanando enfermo Levantando a muerte Pero este es el hijo Del carpintero Pero date cuenta Cabezón Está resucitando muerto Es hijo del carpintero Así que tú no tienes Que andar probando Nada a nadie Hay gente que nunca Se va a convencer Que usted es Quien Dios te llamó Para que sea No se van a dar cuenta Está con la cabeza De Goliad Dice muchacho Aleluya La gente siempre Te va a tratar De desanimar Por eso Ten cuidado Las mesas Que te asentan Ten cuidado La gente Que usted anda Escuchando Porque eso Desanima Hubo un día Que Judas Estaba sentado En la mesa Con los doce Pero también Estaba sentado En la mesa De aquellos Que buscaban Matar a Jesús Hago un análisis De que día Usted comenzó A maldecir Lo que antes Usted bendecía De que día Usted comenzó A ver mal Lo que antes Usted veía bien Del día En que usted Comenzó A sentarse Con gente Que no suma Solo resta Reclama Murmura Señala Critica A los demás Lo que ellos Tienen coraje De hacer Y hace Pero no Se animan A decir Pero también Hay gente Como este último Que voy a hablar Ahora Los servidores De Naman Esta gente Sin júntate Con ellos Naman Estaba lebroso Fue el profeta Y dijo Mira Te traigo Unos cuantos Regalos Para que tú Me digas Y me pongas Las manos Me sane Cuanta gente Que se vende Por regalo Cosas tan simples Tan baratas Te trajo Un regalo Para que tú Me sane Te trajo Un regalo Para que tú Me conectes Te trajo Un regalo Para que tú Me abres La puerta Te trajo Un regalo Para que tú Me acerques Cuidado con los regalos Porque hay regalos Que trae Que trae lepra Como Él Sabía El profeta Sabía Que la ofrenda De Naman Traía lepra Dijo Yo no quiero Y el criado Dijo Mi señor Dijo Que sí Y cuando Recibió La lepra De Naman Le pasó A él No Todos los que Ven a tus manos De bendición Ponga atención A eso El profeta Dijo Dile a él No No lo va a recibir No Pero es importante Que importa Más importante Es aquel Que me llamó El que Reconoce El poder De Dios Cualquiera Le queda chiquito El que Conoce La grandeza De Dios No se le Tembala los ojos A nadie Dile a él Que vaya Se lave Le fue Visitar Al profeta Y el profeta Dijo Anda bañate Oye Pero él No sabe Que soy General Capitán Dijo El profeta Anda bañate Uy Esto suena Ofensivo Y salió Enojadísimo Y dijo Que No hay río Mejor Y más limpio Para que me vaya Ahí Justo ahí Me mandó A Dios Le encanta Hacer renegar Los que se creen Pero él Se rodeó De gente Correcta Él no se rodeó De gente Que dijo Tenés razón Cómo te va a mandar Ahí verdad Qué malo El profeta Ah no Ni siquiera Te recibió No pero Qué maldad Rechazó Tu regalo Donde Ya se vio Tan creído Abarcido Ni siquiera Te atendió Te dio La mano Te abrazó Te sirvió Más te unté Nada Te mandó A bañar Qué quiso Decir Con eso Pero una mano Era sabio No en aquel momento Sabio Cuando se lesionó La gente Que lo rodeó Y uno dijo ¿Por qué estás Así hombre? Si te hubiera Pedido Cosa peor No lo harías Si te hubiera Dicho Por ejemplo Que vaya Tal parte Lejísimo No hubiera sido ¿Qué te cuesta? Qué bueno Es tener gente Que no hace Entrar Y razón Gente que no Nos habla Lo que queremos Escuchar Sino gente Que nos hace Caer en cuenta Y si es cierto Si te hubiera Pedido Cosa más Difícil O sea Está regalado Solo vaya Lámate Ya está Y nada más Les hizo caso Dijo Está bien Rodeate de gente Que te confronte Cuando sea necesario Que te pongan Los patitos en fila Cuando sea necesario Rodeate de gente Que se anime A decir Tu verdad No la verdad De los demás Y vas a ver Cómo su lepra Va a desaparecer ¿Sabe por qué Namán se desanimó? Porque la respuesta Que recibió No era la que quería ¿Sabe por qué Namán volvió A animarse? Porque se rodeó De gente Que le ayudó Con buen consejo Con una buena palabra Bajó su orgullo Y se levantó sano Así como hay gente Que te desanima Hay gente Que Dios usa Para animarte Así como hay gente Que trata de hacerte Perder la bendición Hay gente Que te va a ayudar A recibir Tu bendición ¿Dónde está Esa gente? En los consejos En las palabras En las guías En las instrucciones Y aquí está La base De todo buen consejo ¿Qué te dijo Fulano? ¿Es bíblico? No Deséchalo ¿Qué te dijo Me engano? ¿Es bíblico? No Suéltalo Cuando el diablo No te puede frenar Te va a tratar De acelerar Te voy a decir Otra vez Cuando el diablo No te puede frenar Te va a tratar De acelerar Tú puedes Tú eres grande Tú ya deberías Estar volando Con los querubines Y serafines Que tú andas Sentado en la silla No Varón Varón La obra En su vida Está retrasada El hombre Tiene la culpa Es la forma Más sencilla De hacer eso Y una vez Que usted sale Y entra A una pecera Usted se da cuenta Usted se da cuenta Que el diablo Logro De robar De una visión Por la cual Estuviste involucrado Años Con lágrimas Ayunos Búsqueda Y como Dios Tiene el hogar De propósito Llega un momento Que usted No se encaja No se encuentra Y por vergüenza Queda sentadito Todos los días Pensando ¿Cómo hago ¿Cómo hago para volver? ¿Cómo hago para regresar? Tu problema No es la iglesia No es cambiar De iglesia Es solo uno Enfrenta Tu proceso Venza Tus demonios Encare Tus luchas Yo me voy Porque aquí Hablan mal de mí Usted que crea Que en otro lugar No van a hablar De bonita Tan inocente Yo me voy Porque aquí Me hace la vida Imposible Acá hermano Que no tiene amor Vaya Vaya Y después Cuéntenos Cómo te fue Dios Siempre Siempre Te va a conectar A la tierra De su propósito Quiero que te pongas De pie ¿Sabe por qué Usted nunca Me vio Parar aquí Y decir Me siento Tan desanimado Usted ya me vio Acá alguna vez En el púlpito Mira creo que Ya estoy desanimado Hermano Yo estoy desmotivado Ya lo mío Ya fue Ya Yo me encargo De sentarme A las mesas Correctas Yo no me asiento A la mesa Para mirar De arriba Hacia abajo Yo me asiento A las mesas Para mirar De abajo Hacia arriba Y otras palabras Yo no quiero Estar en un lugar Donde yo soy El grande El que las sabe Todas A mí me gusta Estar en un lugar Donde yo puedo Estar mirando Hacia arriba Para ver Cómo aprender Con los demás Estamos Oh gloria Bendito es el nombre De Jesús Yo quiero orar Por su vida hoy Nos extendemos Un poquito La reunión Pero era necesario En su trabajo Esa palabra Sirve Saga de las mesas De gente Que te desmotiva Te desanima En su barrio Esta palabra Te sirve Deje de andar Frecuentando A lugares Que roban Su fe Que mata Su fe En Dios Pero pastor Voy a terminar Solo Dios nunca Te va Dejar Solo Hay unos Dos Tres Que por ahí Entran en el horno Contigo Hay unos Dos Tres Amigos Que por ahí Son medio Locos Como vos Que le crea Dios Que camina Con Dios Siempre Va a valer La pena Bendito Es el nombre Del Señor Aleluya No permite Que el diablo Te desanime Estás estancado Estancado ¿En qué? ¿Qué quieres ser? Jesús No Ya hay un Jesús No Estás estancado Estancado ¿En qué? Estancado ¿Cómo? O lo que tú quieres Aplauso Y grito De júbilo No Camine con Dios De una forma Simple Sincera Y humilde Amén Solo venía acá Estás sentadito Recibiendo una palabra Es una bendición El día que me toque Levantar Y hablar De Jesús También será Una bendición No te desanime De su grupo Usted que es líder No te desanime Júntate con gente De fe Gente que motiva Júntate con los Bartimeo Gente que era ciego Pero ahora ve Y tiene testimonio Para contarlo Amén Permítame orar por ti Y aquellos que sienten Un desánimo Quiero que usted ponga La mano en su corazón Y hable con Dios Arranque este desánimo De mi alma Arranque este desánimo De mí Arranque este desánimo Y cámbiame por completo Oh Espíritu Santo de Dios Oro por tus hijos Por tu iglesia Por tu pueblo En el nombre de Jesús De Nazaret Declaro en Cristo Jesús Que todo desánimo Desaparece Que todo desánimo Si va Por el poder Del nombre de Jesús Entrega a su hijo A su hija Gente leal Sincera Gente del cielo Gente de Dios Gente buena En el nombre de Jesús De Nazaret Quite toda confusión Mental Emocional Padre Los bendigo Y declaro Hecho está Para la gloria De tu nombre Amén Levanta su manito Al cielo Y le diga Voy a ser De los que animan No de los que desanima Voy a ser De los que levantan No de los que derriban Voy a ser De los que bendice No de los que maldice Porque esta es Mi esencia Ser hijo de Dios Amén Amén Y amén